Ya tú sabes que todo cambió y la vida es tan distinta Ya tú sabes que aunque todo paró, nuestro tiempo es el mismo Tú sabes bien, bien, que esto pronto pasará Así que ya, ya, ven, ven, no miremos hacia atrás Manda un abrazo, una muestra de amor Porque estamos unidos con el corazón La distancia no podrá separarnos a más Aprovechemos los pequeños momentos de volvernos a encontrar Han pasado muchos días esperando el después Añoramos el futuro Se inquieta la paciencia y no vemos el final De un camino tan oscuro Tú sabes bien, bien, que esto pronto pasará Así que ya, ya, ven, ven, no miremos hacia atrás Manda un abrazo, una muestra de amor Porque estamos unidos con el corazón La distancia no podrá separarnos a más Aprovechemos los pequeños momentos de volvernos a encontrar Manda un abrazo, una muestra de amor Manda un abrazo, una muestra de amor Porque estamos unidos con el corazón Manda un abrazo, una muestra de amor Porque estamos unidos con el corazón Porque estamos unidos con el corazón Porque estamos unidos con el corazón La distancia no podrá separarnos a más Aprovechemos los pequeños momentos de volvernos a encontrar Manda un abrazo, una muestra de amor Porque estamos unidos con el corazón Porque estamos unidos con el corazón